El expirata Héctor Páez a continuación con dos outs y también casa llena, lanzamiento, ahí va el cañonazo, la bola se va, se va Héctor Páez, para que la cuña apriete dicen que tiene que ser del mismo palo y la gente reconoce aquí el cañonazo de Páez, vino con la recta Abel Amaya y el gran slam, esto ya es una paliza, nueve a una y la gente pues también se mete fuerte con los piratas de Campeche, gran slam de Héctor Páez, se trae cuatro más, anota Fernando Valenzuela, anota Brian Barden, Gil Velásquez y el propio Héctor Páez con su segundo cuadrangular de la temporada, responde a la hora oportuna Héctor Páez con bases llenas, tenía solamente un cuadrangular y aquí bueno pues está respondiendo a la hora buena